Déjenme comenzar este tema. Tú estás desesperado. Sí, pero es sobre un tema del Presupuesto Nacional de la Nación que ya fue presentado por la Presidencia de la República, por el Gabinete Económico del Presidente Danilo Medina, 997 mil millones de pesos, casi un billón de pesos, casi un billón. Y con un déficit de 15 mil millones que se lo van a sacar de la costilla. Y a usted, y a mí también, y a usted que está viendo ahora nuestro programa. Mire, es tanto así que a las bancas de apuestas le van a poner un 1% de impuesto, aparte de todos los impuestos que pagan, le van a poner un 1%. Están buscando la manera de grabar las suscripciones que usted tiene en Netflix, Spotify, Airbnb y otras aplicaciones que la clase media y media alta y los ricos utilizan en este país. Es reventarnos, ¿qué quieren? Sobre todo la clase media, que es la clase que más dinero paga de impuestos en este país. Porque primero, los ricos evaden permanentemente. Y los pobres no tienen dinero para pagar, ni son tan consumidores. Los ricos que están allá conectados con el gobierno, se le hacen sus arreglitos. Claro, claro. Y terminan no pagando impuestos. O pagando muy poco, diferente a nosotros. O pagando muy poco. Porque a veces, acuérdate que a ese tipo, a esos ricos, que son los que invierten en esas campañas políticas, se les paga con algo después. Sí, sí, sí. Ellos hacen sus aportes, sobre todo en esta época electoral. Exactamente, hacen sus generosos aportes y más adelante hay que pagar por ese aporte que hizo esa persona a la campaña o algún candidato. Sí, maestro.